porque aquí no hay que aquí solamente hay resultados y que es el de chuvina espirulina alga marina verde azulada buenísimo uno de los fitonutrientes más poderosos sea la proteína más poderosa que hay que te rejovenece la piel que saca grasa impureza espinilla y demás te hidrata el pelo y si tienes caída de pelo también lo para lo fortalece los folículos capilares y encima de todo eso tiene carotenoide que es más fuerte que la zanahoria para la vista pero eso no hay nada la mujer él hace la cinturita vipita a los hombres la hace la barriga plana y encima de todo eso le aumenta volumen a los hombres más pecho más brazos en el caso de las mujeres más pompis más piernas y demás y encima de todo eso también sirve para deviación en la columna qué tal pero no solamente eso también previene cáncer y demás le limpia por dentro le saca cualquier líquido grasa mala y le adhiere la piel la masa magra y aumenta la masa magra si hacen alguna actividad física o trabajo mucho mejor de chu y el super alimento que tenemos hoy por hoy pastilla pura espirulina en pastillas señores ustedes lo necesitan necesitan verse mejor más radiante tonificado definido y con más volumen de chu y no hay otra cosa más